La Rosa del Guayas, como cariñosamente se le conoce, destaca no solo por sus dotes espirituales y religiosos, sino porque no se queda con ellos, ya que los participa a través de su vida fuertemente activa y profundamente contemplativa. Los institucionaliza al cumplir su misión de fundadora de una familia religiosa en la iglesia de Ecuador, las hermanas Marianitas, y el lema de su legado carismático es ser amor misericordioso donde hay dolor humano. Nació en Bava, población perteneciente en esa época a la provincia de Guayas, hoy provincia de Los Ríos, el 24 de septiembre de 1828, hija de don Miguel Molina y Alvaráez, y de doña Rosa Ayala y Aguilar. Dos años más tarde murió su padre, por lo que con su madre se trasladó a vivir a Guayaquil. A los 15 años de edad sufrió el gran dolor de perder a su madre. Era entonces una bella jovencita que atraía poderosamente a muchos gentiles galanes que rondaban su casa con pretensiones amorosas. Pero en 1849, cuando acababa de cumplir 21 años, renunció en un brillante matrimonio y al frente de un asilo de huérfano se dedicó a la acción social y evangélica. Entonces repartió todos los bienes que había heredado de sus padres, destinándolos a obras para los pobres, y colaboró con la incipiente Junta de Beneficiencia de Guayaquil. La Beata Mercedes de Jesús Molina es la fundadora del primer instituto religioso de la Iglesia de Ecuador, el Instituto de Hermanas de Mariana de Jesús, nombre de su elección por haber asumido desde su juventud la espiritualidad de la Santa Ecuatoriana. La fundación se realiza en la ciudad de Riobamba el 14 de abril de 1873. Mercedes de Jesús Molina es pionera en la educación de la mujer, pues a inicios del siglo XX, las escuelas destinadas a la educación de la mujer eran casi desconocidas. La educación era privilegio de los varones y de las clases adineradas. Se pagaban maestros e instituciones que le enseñaban a domicilio. En definitiva, es la mujer genial que abre camino en un lugar geográfico y en un momento histórico en los que nadie por entonces pensaba en ella. Es la creadora de su propia pedagogía, basada en el método directo, práctico e integral, interpersonal y grupal. Tiene metas claras, concretas y precisas. Su preocupación constante no fue elaborar metas teóricas, sino prácticas, caracterizadas por una acción directa, personal, interpersonal, individualizada, oportuna, persistente y maternal, siempre ecuánime y serena, amable y accesible, firme y segura, respetuosa, con gran capacidad de comunión, diálogo y sencillez. El Instituto Mariana de Jesús, fundado por Mercedes, es espiritualidad misionera. Mercedes Molina destaca su modo de hacer misión, caracterizado por la inculturación. Tres años habían transcurrido ejerciendo el oficio de tierna madre, sirviéndoles en sus enfermedades, llena de caridad y dulzura con todas, se dice mientras trabaja en el asilo de huérfanos. Mercedes vive su fe desde una dimensión totalmente misionera. Sirve al ser humano en su realidad concreta, atendiéndoles en sus enfermedades, por ejemplo. Su vocación cristiana tiene sangre misionera y la vive con todo su ser de mujer. La ternura y la dulzura se vierten en las personas más vulnerables, más necesitadas, más desprotegidas, de las que se constituye en su madre, haciéndoles experimentar el amor personal a cada una. En 1870 viaja al oriente con el propósito de evangelizar a los jíbaros. Así transcurre la vida de Mercedes de Jesús entre ilusión juvenil y entrega total a Dios, entre una profunda experiencia de orfandad temprana que se ve reflejada en sus obras y votos de virginidad perpetua, tomando el camino del sacrificio, la bondad, la oración y la meditación. Y así continuó, llevando una vida ejemplar, de amor al prójimo y de sacrificio, hasta el heroísmo. Y debido al ayuno y penitencia, su cuerpo se fue debilitando poco a poco, hasta que la muerte la sorprendió. En olor a santidad, el 12 de junio de 1883. Hoy hay la presencia marianita en Ecuador, Bolivia, Chile, Etiopía, Kenia, Colombia, Perú, España, Guinea-Bissau, Venezuela, Estados Unidos, Papúa, Nueva Guinea, Filipinas, México, Puerto Rico y República Dominicana. El 8 de febrero de 1946, su santidad del Papa Pío XII, decretó la introducción de la causa de su beatificación. Y el 27 de noviembre de 1981, el Papa Juan Pablo II expidió el decreto sobre las virtudes heroicas y le dio el título de venerable. Cuatro años más tarde, el 1 de febrero de 1985, la Rosa del Guayas fue beatificada durante la visita pastoral que el Santo Padre realizó a la ciudad de Guayaquil. Sus restos descansan en la ciudad de Riobamba, en la misma casa donde fundó la Congregación de las Marianitas. Seamos misericordiosas, allá donde haya dolor humano. ¡Suscríbete al canal!